Bueno, gracias Gergiani, gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes. Miren, la legislatura de este segundo periodo 2020-2021 pasó. Bueno, eso ocurrió y no fue posible la aprobación del Código Penal Dominicano. El tema del Código Penal, como decía en una ocasión nuestro compañero Francis Rodríguez, no solamente se debe limitar o se debió limitar a dos páginas. Pero el hecho de que no se haya aprobado el Código Penal implica en gran medida las falencias que nos siguen quedando del actual Código Penal Dominicano. Un código que fue redactado a finales del año, comenzó su redacción y su trabajo de recopilación de leyes, informaciones y jurisprudencias francesas a finales del siglo XVIII. Oigan esto, siglo XVIII, en 1809, en 1809, ya el Código Penal, conjuntamente con otros códigos civil, procesal civil, comercial, ya estaba redactado. Fue aprobado en 1809, fue aprobado en 1809, y fue revisado en 1835. Esa revisión, esa revisión es la que pasa a nosotros cuando en 1822, la revisión no pasó a nosotros, que lo que pasó a nosotros fue el código aprobado por Napoleón en 1809, pasa a nosotros en 1822, cuando los haitianos ocupan la isla, la parte española de la isla de Saint Dominic, como decían ellos. Ese es el código que nosotros tenemos, por supuesto, con modificaciones. En 1888, Ulises Herops Lilis ordena, mediante decreto, la traducción y adecuación a la idiosincrasia del pueblo dominicano de los códigos franceses que se siguieron aplicando todo el tiempo. Porque incluso cuando la anexión a España, cuando la anexión a España, antes de la restauración no dio tiempo o no se quiso aplicar la ley o las leyes españolas, y lo que se seguía aplicando eran las leyes que habían dejado aquí los haitianos. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos una infinidad de tiempo con ese código penal. Entonces, esta legislación, que es una legislación trabajada por un grupo de juristas dominicanos y que adapta a la realidad del momento, claro, hace 20 años, si lo hubiesen aprobado aquella vez ya quizás estuviéramos pensando en modificar alguna cosa. Porque la verdad que son 20 años que tiene caminando por las cámaras. Pero miren, yo mandé ahí a Israel, no sé si está, un tweet que publicó, mírenlo ahí, eso lo publicó Miguel Valerio, mi querido amigo, hermano Miguel Valerio, jurista de gran peso y un doctor en derecho penal, un tipo brillante. Dice, en el país no existen delitos de desaparición forzados. O sea, en el código actual no hay una disposición legal que plantee sanciones para la desaparición forzada. No existen delitos de manipulación genética. Eso no está en el código nuestro. No existen delitos claros contra la corrupción. Y es verdad, porque aquí se habla de prevaricar como una fórmula genérica, una fórmula general y que es real y efectivamente no se subsume en muchas de las acciones que cometen las personas que manejan el erario público o parte del erario. Vuelvanmela a poner, por favor. Vamos a seguirla leyendo. No existe siquiera un avance del abuso de confianza. No existe la estafa inmobiliaria. Reducen el código penal solo al aborto. Es decir, todas estas cosas vienen en el código penal nuevo. Y no podemos contar con eso, con una legislación moderna que castiga una serie de cosas que uno ve a diario porque no tenemos un código. En la Cámara, dice él, En el país no existen categorías regladas del análisis de los delitos. En verdad, el código penal nuestro tiene una gran carencia o una gran falencia y es que no tiene una parte general del derecho penal. No define delito. A excepción, dice, los tres tipos de delitos que hay. La tentativa, la tentativa y ya. Luego, a partir del artículo 6, comienza a hablar de las sanciones que se aplican por diferentes tipos de delitos. O sea, que solamente dos artículos, ese código lo dedica a la parte general del derecho penal que yo la doy en la universidad, en la universidad, la doy en dos semestres consecutivos. Oiga eso. Y en la Escuela del Ministerio Público, como trabajo para abogados, yo hago una recopilación, digamos, sucinta, pero yo me paso cuatro semanas dándole clase a esos estudiantes. Cuatro semanas. Por lo menos una jornada, una jornada a la semana o dos jornadas a la semana de ocho horas dándole clase de derecho penal. Y eso lo recoge el código actual nuestro en dos artículos. Una cosa que es una locura, es un código que no tiene. Mire, el código no define delito, el código nuestro no define lo que es delito, no define lo que es acción. Tanto es así que en el crimen se puede participar de cinco maneras. En el código nuestro solamente hay autores y cómplices, punto. Aquí no existen coautores, no existe coautor en el código penal actual. Aquí no existen autor mediato, que es el individuo que manda a matar a otro, lo que se llama el autor que realiza el hecho por interpósita persona. Es decir, yo no me atrevo a matar, pero contrato a un sicario para que mate por mí. Pues yo soy responsable, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la dogmática moderna penal, yo soy responsable de esa muerte igual que el que materialmente mató. No existe autor mediato, no existe coautor, nada más existe cómplice. Claro, el intrigador. El intrigador que fue, ya se me acabó el tiempo. Esa es la vaina de tu programa. No, yo me voy a coger dos. Sí, sí, coge dos. El intrigador, por ejemplo, tú que eres un enchinchador. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué vaina, eh? Es para que la gente entienda lo que es el intrigador. Es un enchinchador. Porque soy yo en este programa. Exactamente. Qué bueno que reconocí esa vaina. Pues miren, es un código con mucha falencia. Ahora, ya en serio, es un código con mucha falencia. Es un código que necesariamente debe de ser retirado de la legislación dominicana porque ya llegó, cumplió su ciclo. Ya es suficiente, no ha dado demasiado. Pero nosotros tenemos muchas fallas. Por eso ustedes ven lo que yo decía ayer con el caso de la toquicha. ¿De qué la van a acusar? Porque nada de eso yo lo he visto en una ley, en un tribunal, perdón, en una ley, en un código, que eso que ella hizo pueda ser un delito como tal. Ahí lo que hay es una actitud ética y moralmente reprensible porque ataca una religión en la que ella no cree, que debía de respetarla. Pero delito no hay. Y mucha gente ahora mismo dirá, pero bueno, eso debiera ser delito. Pero no lo hay, porque no hay ley para eso. Entonces, eso es lo que yo decía. La legislación pasó, pero nuestra gran carencia es que el código no se aprobó y ahora vamos a tener que volver en cero con el calvario del código. Muchas gracias. Ya veré.